A la roja y a la verde le sumaron dos nuevas leches Ah, mirá Sí, ahora hay 3, 2, 1 y 0 Ah, ahora se lo tengo que contar a mis clientes Yo tengo un temita para eso 3, 2, 1, 0 A la roja y a la verde se le suman dos más La 2, algo más liviana que la clásica Y con menos calorías la 0 te va a encantar 3, 2, 1, 0 ¡Y estás! Leches la serenísima 3, 2, 1 y 0% tenor graso La calidad de siempre, como vos la querés